que dice mi gente como están el saludo a kafren este es el primer vídeo que hago en el día de hoy les voy a estar mostrando una pista que hice hace poco se llama street la tengo aquí cargada esta pista la mayoría de las pistas que he hecho últimamente pues son basecitas las hago ahí y hasta ahí quedan pues no las completo totalmente pero suena así más o menos por lo menos aquí tengo en el primer pad tengo el nexus sonando de esta manera el tiempo es 130 en el segundo pad a ver en el segundo pad tengo aquí en el tercer pad tengo unos hi-hats que programé todo esto es sumamente experimental después en el tercer pad unos adornitos se llaman woodblock pero no sé no sé ni cómo se pronuncia esa vaina ok por acá en el quinto pad tengo estas notas sonando por aquí sexto pad tengo unos tom séptimo pad aquí tengo algo online vamos a ir un poquito loco en el octavo pad tengo en el octavo paren tengo ya como unos bell no puedo hacer mucha bubia porque es muy tarde pero espero que logren escuchar más o menos disculpen que me mueva tanto estoy grabando con un teléfono y nada pues es un poquito complicado en el noveno paren tengo otro otra tanda de los line el bajo que estoy usando es uno aquí del nexus de una expansión gold brick nexus ajá en el décimo paren tengo tengo una combinación de tones como para darle un ambiente así más a la expectativa de lo que venga pues y nada todo en conjunto suena así más o menos lo único que usé fue el nexus y unos soniditos ahí de unas librerías que si el bombo la caja y hi hats espero que les guste para que explota esto está sencillito no tiene entrada no tiene nada vamos a darle un poquito el bombo que yo sé que debe estar sonando bien duro no tengo el cuarto totalmente ambientado vamos a darle un poquito más o menos no le saque mucho el jugo por decirlo de otra manera como les dije solamente son bases así que vengo haciendo tomé la iniciativa de empezar a documentarlo seguiré subiendo videitos a youtube espero contar con su apoyo y nada pues si me pueden ayudar a rodar el material sería finísimo dentro de poco estaré subiendo otro cualquier duda así que tengas por ahí me pueden escribir no sé en los comentarios o por lo menos en facebook me puedes buscar en facebook abajo dejaré mis redes cualquier duda cualquier inquietud me pueden escribir por ahí y fuerte no son los instrumentales yo más que todo trabajo con mezcla y máster solo trabajo con voces espero que se lo vacilen me despido que tengan feliz noche y aquí son como las como las dos no puedo hacer mucha bulla dale se despide cada franc hermano bendiciones para todos